Yo le pregunté a un pastor del amor Y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo Que estar solo era mejor Que vivir de la ilusión Yo le pregunté a un dentista Del amor a primera pista Y dijo que era un error Quisiera de novelistas Soñadores que en la vida Hay que ser más realistas Y ahora que no te tengo Pienso en todo, hay tiempo perdido Y que perdí contigo Pues para amarte así hagas yo Yo lo escuché Y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron Todos me advertían Hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a un señor Del amor y él me dijo Que ignorarlo era mejor Que yo era joven y el dinero Debería ser más importante Que mil amores Yo le pregunté al anciano En algún lugar lejano Del amor y las pasiones Me dijo hijo Hijo es un cristal de Doble, firme y corte De guinda de un milo Y ahora que no te tengo Pienso en todo Hay tiempo perdido Y que perdí contigo Pues para amarte así hagas yo Lo escuché Y me lancé al vacío Por amor Todos me dijeron Todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a mi padre Del amor y la inocencia De la fe y la paciencia Y sabes lo que dijo Hijo siempre es mejor Ignorar el corazón Hacerle casa a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre Del amor que ella tenía Y dijo que era un fantasía Que si yo no le creía Con el tiempo aprendería Que ella tenía razón Y ahora que no te tengo Pienso en todo Hay tiempo perdido Y que perdí contigo Pues para amarte así hagas yo Lo escuché Y me lancé al vacío Por amor Todos me dijeron Todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Que hay flores que tienen espinas Y me lancé al vacío Yo sigo bailando Yo sigo bailando Estuando Estuando Gracias por ver el video